A partir de hoy, y ya lo estamos haciendo, ANSES va a otorgar turno, especialmente para aquellas personas que tienen un terreno y se le va a otorgar el turno para ser atendido en el banco hipotecario. Yo quiero aprovechar este medio para decirles a todos los beneficiarios que si entran en las páginas ANSES www.anses.gov.ar ya también están habilitadas para hacer el turno desde su casa. Por eso no necesariamente, todos tienen que venir a la UDAI, les pido por favor colaboración en esto, que puedan, el que pueda hacerlo desde las páginas de internet lo haga. Hay dos opciones, tanto en las páginas de internet como en la nuestra. Aquellos que tienen terreno, les otorga el turno e incluso en la contancia del turno, que les dice el día y el horario en que deben presentarse en banco hipotecario, les indica la documentación que tiene que llevar. Que bueno, que es la acreditación del titular y del grupo familiar, la contancia del CUIL, que también la sacan por las páginas de internet nuestra, y las contancias de los ingresos del grupo familiar. ¿Se pueden sumar los salarios de los integrantes del grupo familiar? Sí, 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 esto es del grupo familiar, el ingreso del grupo familiar. Aquellas personas que no tienen el terreno, ingresan, cargan todos los datos en el sistema, les piden sí o sí en todos los casos, un teléfono de contacto y un mail de contacto, y a medida que se van realizando los consorcios, como lo explicó ayer la Presidenta, van a ir citando, convocando para ir haciendo las registraciones correspondientes. Así que bueno, la verdad que fue una gran alegría poder recibir este día con esta novedad, porque bueno, es un sector, como lo dijo la Presidenta, es un sector de la sociedad que necesita también de la ayuda del Estado, porque si bien en este momento, gracias a Dios, es un sector que tiene trabajo, por ahí no es tan fácil conseguir la vivienda. Lo que sí se aclaró perfectamente ayer, que son créditos para construcción de vivienda, no para compra de vivienda. Y la otra participación que tiene ANSES, que no nos podemos olvidar, no es solamente el otorgar un turno, sino que esto se hace gracias a los fondos obtenidos por el Fondo de Garantía Sustentable de ANSES. Como lo explicó ayer nuestro Director Ejecutivo, este es el fondo que se creó cuando se recuperaron las AFJP. Cuando dicen por ahí que es la plata de los jubilados, no. Esto es el dinero de lo que se recuperó de los fondos de la AFJP. Dinero que se ha invertido muy bien y que ha logrado en este poco tiempo triplicarse o cuatriplicarse su monto. Y esto es lo que permite a que ANSES pueda ayudar económicamente justamente para esto. Gracias por ver el video.